Hoy vamos a leer el cuento de orejas de mariposa. ¡Mara es una orejotas! Mamá, ¿tú crees que soy una orejotas? No, hija, tienes orejas de mariposa. Pero, ¿cómo son las orejas de mariposa? Pues son orejas que revolotean sobre la cabeza y pintan de colores las cosas feas. ¿Mara tiene el pelo de estropajo? No, mi pelo es como el césped recién cortado. ¿Mara va vestida con un mantel? No, llevo un vestido a cuadros para jugar al ajedrez. ¿Mara tiene un calcetín roto? No, lo que ocurre es que tengo un dedo curioso. ¿Mara calza zapatos viejos? No, es que son unos zapatos viajeros. ¿Mara no lleva ni mochila ni cartera? No, para correr libre como una gacela. ¿Mara siempre lee libros usados? No, mil manos más los han acariciado. ¿A Mara le rujen las tripas? No, es que tengo una orquesta en la barriga. ¿Mara es una larguilucha? No, de puntillas puede abrazar la luna. ¿Mara es una orejotas? ¿O nos vas a decir que son orejas de mariposa? No, solo son orejas grandes. Pero no me importa.